Saludos y bendiciones. En esta mañana les quiero mostrar los resultados que hemos tenido con nuestra reproducción de hibisco. Ustedes recordarán que sembramos más o menos cinco esquejes, por eso les dije que es bueno que podamos poner muchos para que logremos por lo menos conseguir una o dos plantitas buenas. Les muestro de los que sembramos, logramos conseguir esta. Ya está bastante grandecita, así que le voy a estar trasplantando esta vasija más grande de manera provisional para que ella no siga creciendo. Así que ustedes pueden ver lo fácil es nuestra reproducción de hibiscos.